Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Jimmy Poma, Tatiana J, Nemez Valos, Hugo Pincheira, Carlos González, Najika Ellum, Cristian Javier, el Sr. X y la Sra. Y, así como a Fernando Quirós, por ser el donador top de estas últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Mi nombre... Mi nombre es Jason Todd. A estas alturas ya estarán familiarizados con... Con lo que alguna vez fue mi vida. Y estarán más que motivados por... La nueva vida que reclamé después de que... Ese maldito me mató. Seguramente estarán decepcionados. Sé que esperaban una historia mucho... Mucho muy diferente a lo que... Bueno... Hubieran querido escuchar. Sé que hubieran querido de primera mano del grandote... Ver cómo es que... Investigábamos todo este asunto de varios Jokers. Cómo era posible que en algún punto... Estos infelices hubieran multiplicado. Morir es duro. Morir es cruel. Morir te deja marcas que nunca se irán de tu cabeza. De las cuales nunca vas a poder escapar. La verdad es que... Pude haberme detenido. Pude haber solamente mirado al otro lado hasta que Bruce llegara. Pero no lo hice. No sé si se trataba de... Mi instinto de venganza personal que nunca sanó del todo, pero... El bastardo estaba ahí. Y no iba a desperdiciar la oportunidad. Sin embargo... Sin embargo, alguien en ese momento intentaba salvar mi alma. Alguien cuya vida también fue marcada por este psicópata. Pero a diferencia de mí... Ella es mucho más fuerte que yo. El haber crecido en un núcleo familiar no tan común como nosotros... Nosotros... Dick, Joe, Tim, Barbara... Nos ponen una posición bastante estoica. Una posición en la que no muchos... Tienen la fortuna de... Reconocer quiénes somos verdaderamente. Ver los monstruos en los que nos podemos convertir. Y aún así... Tratar de entendernos... Para poder llevarnos por un mejor camino. Siempre fui reacio a todas las cosas que Bruce me dijo después de que regresé de entre los muertos. Nunca pude... Procesar totalmente que él no hubiera matado al payaso después de haberme... Arrebatado de su vida. Todavía recuerdo cada maldito golpe que me dio. El frío hierro de esa palanca y su risa de fondo... Que inundaban todo aquel charco de sangre. ¿Cuál era la verdad? La verdad al final es que yo no soy Batman. Y puedo hacer las cosas que él no hace. Inclusive si... Inclusive si Bruce nunca me volviera a hablar en la vida. De cualquier modo... La noche siguió. Era imposible no tratar de encontrar... La respuesta a este susodicho misterio de tres Jokers. Aún a sabiendas de que... Maté a uno de ellos. Bruce... Bruce... Con toda la intención de castigarme, aún así no me entregó a la policía. No estoy seguro si también fue porque Bárbara entraría en ese papeleo... Y le provocaría un gran... Alboroto y problema a ella. O tal vez es solo porque en verdad piensa en mí. De cualquier manera... Mis emociones estaban directamente en el caso. Tenía que saber la verdad. Porque aunque hubiera disparado contra uno de ellos, nada me garantizaba... Que no hubiera sido ninguno de los otros dos. Pero volvimos al 4-1. Volvimos al yo estar totalmente sin ropa... Amarrado en una silla. Y enfrente de mí esa cara pálida. Traté de darle un poco de... Heroísmo al asunto diciéndole... Al payaso que se encontraba enfrente de mí en ese momento... Escucha... Joker, número del que seas. Lo que sea que me digas que eres uno de tus amigos... Tienes sus locos cerebros por todo el piso del acuario. Y tan pronto como me libere tú vas a ser el siguiente. Él me dijo... Después de carcajearse en mi cara... Que uno de los secretos de los Jokers... Era que dolía cuando se reían. No lo entendí en ese momento. Pero después lo comprendí. El dolor que tal vez todos tenemos dentro... Tenemos que disfrazarlo siempre con una sonrisa. Una cara falsa. Un tipo de escudo que nos pueda... Ayudar a sobrevivir en ese mundo tan cruel. Tal vez yo no soy malvado. Tal vez yo no soy... Solamente un... Un tiro que fue disparado en la oscuridad... Y que tal vez pueda dañar a alguien. Tal vez sigo siendo ese muchacho que se fue ese día... Ese día que morí la primera vez. Y todo eso... Este número de Red Hood... Es solamente una forma de poder lidiar con ello. Es difícil pensar cuando ese loco... Vuelve a poner... Orden en tus ideas... Con la ayuda de una vieja palanca de hierro. Era imposible que no supiera que Bruce o Bárbara iban a venir por mí. Tal vez tardaron un poco. Tal vez era el hecho de que... Ellos querían que me encontraran de nuevo. Pero ahí estaban. Mi primera reacción por sí sola, obviamente, fue... Indiscriminadamente... Culpar a Bruce. Después de todo, él es el que me había convertido en lo que soy hoy, ¿no? Tal vez venía a arrestarme, tal vez venía a consolarme. Pero la única verdad es que la que estuvo ahí siempre conmigo fue Bárbara. A pesar de todo... A pesar de todo lo que el Joker le hubiera hecho a ella... No había perdido su humanidad. Tanto así que... Era de las pocas que podía ganarle un caso en palabras a Bruce. La mayoría de nosotros dimos por sentado en su momento que Bárbara... Había podido salir adelante por fuerza de voluntad. Pero al ver todas... Las acciones y todo... Todo lo metódica que había sido durante su largo proceso de recuperación... Me di cuenta que ella nunca había sanado del todo. Ella seguía trabajando en su dolor. Ella... Ella era como yo. Con miedos. Con incertidumbre. Con... Con ganas de renunciar cada vez que se ponía la capa. Y aún así nunca lo hizo. Nunca se dejó llevar por sus emociones. Nunca trató de darle... Ese sentido vengativo a la justicia. Sino por el contrario. Ver lo positivo de una tragedia. De la que... Pudo alejarse literalmente gracias... A la gente que ama. Yo nunca había recibido eso antes. Pero Bárbara me explica que por qué todo el mundo pensó que yo estaba muerto. Incluyendo Bruce. Y que para cuando volví... Me había recreado como Red Hood. Pero que todos hubieran estado deseosos de estar junto a mí. Creo que sí soy débil. Porque necesité que todos me lo dijeran en ese momento para no sentirme tan solo. Bárbara me dice que... Eso no importa. Que ella me lo está diciendo ahora. No sé si fue por instinto o fue verdadero deseo. Consuelo o simplemente un acto impulsivo. Pero no pude evitar besarla. Ella me dice que no debimos haber hecho eso. Que eso... No era apropiado para nosotros. Que ella solo quería decirme que en verdad le importaba. La verdad es que nunca sentí que a nadie le importe. No a Bruce. No a Dick. No a Tim. A nadie. Y ahora ella clava la última estaca en mi corazón diciéndome que tal vez ni siquiera yo tampoco lo importa. Al menos no de la manera en la que hubiera querido que pasara esta noche. Bárbara se disculpa y dice que tan solo fue un momento. Bien. Bien, creo que puedo procesar eso. Y... Como era de esperarse... Bruce no iba a quedarse con los brazos cruzados hasta esperar a que el caso se cerrara por sí mismo. Tenía que hablar el chico imprudente de siempre. Revisando los archivos de los casos. Le prometí a Bruce que ahora quedaban solamente dos. Y después de mí. Después de que yo los encontrara no iba a quedar ninguno. Igual que su hijo adoptivo se deja llevar por las emociones. ¿Crees que no he querido poner una bala en su cerebro también? Después de todo lo que he dicho. A Bárbara. A ti. Pero no lo hiciste, Bruce. Y yo sí. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Arrestarme? Iría a la corte y mi identidad sería expuesta. Y luego... La de Bárbara. Ella también quedaría expuesta porque tendría que testificar. Después de todo fue la única vidente de los hechos. Pero... Estoy seguro de que él ya lo sabía. Sé la verdad, Bruce. ¿Qué es lo que realmente te impide hacer algo conmigo? Y es que tu identidad también quedaría expuesta. No es que te preocupes por mí. No es que pienses en ese chico estúpido que trató de robar las llantas del batimóvil hace tantos años. No es que te importe. Pero de nuevo... Ahí estaba Bárbara. Para tratar de mediar todo esto. Trato de hacerle entender y ver... Lo manipulador que es Bruce Wayne. Pero de nuevo... De manera fría ella dice que yo tengo mi perspectiva y que de verdad me entiende. Pero que Bruce siempre ha tratado... Solamente de ayudarnos. Ayudarme ahora. ¿Me vas a meter bajo una celda aquí abajo? ¿Vas a intentar decirme que olvide... Todo esto? ¿Como lo hiciste después de mi muerte? Bruce... Me dice que nunca lo he entendido. Y que ahora sabe que yo nunca lo entenderé. Como sea... El caso en ese momento era lo más importante y verdaderamente... Creo que era la única cosa que teníamos en común él y yo en ese momento. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? Después de un momento me di cuenta de que solamente eso podría resolverlo Bruce Wayne. Todas las pistas nos llevaron a... La celda de Joe Chill... En Arkham. Bruce se adelantó, por supuesto. Y yo me quedé con Bárbara. Traté de explicarle que lo arruiné. Traté de explicarle que esto era... Algo muy difícil para mí y... Bárbara me dice que sí entiendo la posición en las que los puse a ella y a Bruce... Al asesinar al Joker. Continúa diciendo que están atrapados... Y que no tienen más remedio que dejar que... Que me aleje de ellos. Paps... Nunca volveré a hacer algo así de verdad. Con ojos de incredulidad pero... A la vez cálidos... Me dice que espera que no. Porque la próxima vez se va a desenmascarar si es necesario. Y ahí estaba ella de nuevo. Siempre viendo por el bien común. Por un bien mayor y no solamente por ella misma. Aparentemente... Las acciones del Joker eran hacer que... Bueno... Bruce tuviera un último enfrentamiento... O mejor dicho, confrontamiento con Joe Chill. Fue algo raro. Algo poco usual. Por un momento pensé que todo se iba a resumir a una batalla final como la mayoría de las veces. Nosotros... Contra él. No me importa recibir un tiro de vez en cuando. Pero en el momento en que vi que Barbara actuó de esa manera contra él... Pude... Pude... Dejar el dolor de lado. Y ver tal vez como... Como la mujer que había besado antes... Seguía teniendo un genuino aprecio por mí a pesar de todas las estupideces que pude haber cometido. Todo se volvió un caos. Los químicos hicieron implosión y... Bueno... El lugar estaba en llamas. Cosas usuales creo yo en nuestra vida cotidiana. Al menos si eres un vigilante nocturno. Como siempre, Bruce encontró la manera de ganar. Rescatar a Joe Chill... Y poner en su lugar a ese maldito maniático. Bruce tiene sus demonios y lo entiendo perfectamente. Pero eso no quiere decir que deba agradarme... Por la persona en la que se convirtió después de que... Chill le arrebatara todo de ese niño. Pero aparentemente... Finalmente pudo hacer las paces con él. Ojalá todos tuviéramos un círculo así... De completo después de tanto daño que nos hemos hecho... Y tan profundamente. Uno de los Jokers estaba listo para poder volar en pedazos lo que quedaba de esa escena, pero el tercero... El tercero le terminó disparando en la cabeza. Vaya final caótico, ¿no? Nos quedamos solos después de un momento. Después de saber lo que pasó, Bárbara me dijo que me diera una oportunidad... Al igual que se la diera a ella... De perdonar... De dejar ir las cosas... Pero tenía que decirlo... ¿Qué tal si lo que quiero es una oportunidad con nosotros? Bárbara me responde que ella... Cree que estamos... Interpretando lo que sucedió antes de una manera muy diferente. Se disculpa conmigo. No necesito oír nada más. Lo siento, yo... Debo de irme. Subo al patimóvil. Y trato de alejarme lo más rápido que puedo de ese lugar. La antítesis de todo esto era que... Joker deseaba poder liberar a Bruce... De su temor y de su miedo más profundo para que solamente él quedara como su único y verdadera... Y verdadera pesadilla. Un plan que solamente a él se lo hubiera podido ocurrir. ¿Quiénes eran los otros dos? No quise preguntar siquiera. No me interesaba después de todo. Tal vez era algo de lo que me había dicho Bárbara. Aprender a dejar ir. Después de todo... El único que puede comprender la cabeza de ese maniático... Es él mismo. No podía irme sin al menos intentar una última cosa. Bruce pudo cerrar un círculo. Y yo esperaba poder cerrar un propio. Un cambio. Querida Bárbara. Quiero hacer un cambio. Pero la verdad es que... No puedo hacerlo sin ti. Sé que me he encontrado frío y distante. Pero sé que sabes por qué. Siempre te he admirado, Bárbara. Tu fuerza. Tu determinación. Tu corazón. Crees que lo que pasó fue un error y... Que fue solamente cosa de un momento. Pero... Verdaderamente siento... Como sentí ese día que mi alma se desprendía de mi cuerpo. Que podríamos ser geniales juntos. En verdad lo creo. Porque por ti estoy dispuesto a ser... Todo lo que nunca fui. Estoy dispuesto a dejar toda esta pantomima y esta máscara que me he obligado a... Ponerme día con día desde que regresé de entre los muertos. Por ti estoy dispuesto a dejar de... A dejar de ser Red Hood. Por nosotros. Porque sé que a tu lado puedo ser algo más. O tal vez simplemente solamente puedo empezar a ser Jason. Todo lo que necesito es una oportunidad para demostrarte que puedo ser mejor. Y te juro que dedicaré mi vida a hacerte sentir orgullosa y feliz. Amada. Protegida. Y sea lo que sea que aún te atormente dentro de... Tu mente o de tu corazón. Estaré dispuesto a morir una segunda vez para poder protegerte de ello. Por otro lado. Si no crees que valgo la pena. Si crees que una oportunidad sería demasiado desperdicio. Si es que todo fue... Solo que te quedaste atrapada en... Todo eso de los sentimientos del momento. Entonces tira esta carta. Te juro por mi vida que nunca más mencionaré esto. Incluso... Incluso... Incluso lo voy a entender. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Te amo. Sinceramente tuyo. Jason.